Vamos a iniciar con una pequeña invocación Al ser supremo, Padre, Madre de Dios A todos los santos ángeles, arcángeles, querubines, serafines Todos los grandes seres de luz A el maestro espiritual, a Master Chua Gok Tsui, a Mahaguru Jimélin A todos los santos, gracias por su guía, ayuda y protección Gracias, gracias Haz dos respiraciones lentas y profundas Relájate Relájate Y enfócate en tu respiración Inhala Exhala Imagina Que estás recostado En un árbol Un árbol grande Muy alto Un árbol muy fuerte Muy sano Un árbol que está floreciendo Enfócate Enfócate en tu respiración Y nota como cada vez Que tú inhalas Una luz blanca Entra en ti Y cada vez que exhalas En la energía de cansancio La energía de estrés Toda esa energía de color gris Sale de tu cuerpo Sale de tu ser Inhala Inhala Luz Exhala Todo el cansancio Inhala Luz Exhala Estrés Inhala luz, exhala toda esa energía densa y energía gris, siente como toda esa luz blanca se hace más brillante, como toda esa luz blanca entra en todo tu cuerpo, limpia tus pulmones, limpia tu sangre, limpia tus sistemas nerviosos, limpia tus órganos, cada vez que inhalas la energía blanca se hace más resplandeciente, cada vez que inhalas ves como tu cuerpo se hace más resplandeciente, más suave, más ligero inhala exhala puedes ver como cada vez que exhalas la energía gris se hace más clara inhala exhala tu cuerpo tiene más luz más vida ahora exhalas y ves que también exhalas luz inhala luz exhala luz toda la energía está fluyendo a través de ti inhala luz exhala luz exhala luz un color blanco resplandeciente exhala luz exhala luz se manifiesta dentro de ti ahora siente como tu cuerpo es más suave, más ligero, más brillante, tus huesos, tu sangre, tu sistema nervioso y tus músculos están brillando, tus huesos, nada más en el centro de tu cuerpo y se siente como esta luz, dos a tres metros a tu alrededor, puedes sentir la suavidad de esta luz permeando todo a tu alrededor, combinándose con el viento, los árboles, el pasto, la tierra, siente como esta luz trae armonía, trae paz, trae calma a todo su entorno. Respira lentamente y mantén este estado, permite que tu conciencia se manifeste y experimente todo lo que sucede a dos o tres metros de tu cuerpo. Déjate llevar y enfócate en la suavidad y en la quitud. Un minuto. Lentamente. Imagina una luz verde en el centro de tu ser. Es un verde suave, verde claro blanquecino. Siente como este color nace desde el centro y fluye de manera constante. Siente como esta energía es infinita. Siente como esta energía es infinita. Siente como esta energía es infinita. Siente como esa energía. Siente como esta energía es infinita. Siente como esa energía. Siente como Es una energía de calma, es una energía de sanación, nace en ti y permea todo lo que está dos a tres metros de ti. Enfócate en sentir esta energía, como ella sana, como ella tranquiliza. Y como nace paz desde esta sensación. Paz interior y exterior. Ahora. Imagina una luz dorada sobre tu cabeza. Un rayo de luz dorada. Que desciende sobre tu cabeza. Y permea toda tu energía. Todo tu cuerpo. Todas tus células, todos tus átomos. Siente como esta energía armoniza todo a tu alrededor. Como lentamente combina con tu energía verde y energía blanca. Siente como esta energía dorada. Se ubica en las más pequeñas partículas de todo tu ser. Con esta energía. Se ubica en cada átomo. Que núcleo, que protón, que célula. Se ubica en cada átomo. Con esta energía. De poder infinito. De bondad y de amor infinito. Se estabiliza en cada átomo. Se estabiliza en cada parte de tu ser. Desde el centro. A dos o tres metros de distancia. Siente como esta energía. Armonía. Dorada. Blanca. Y verde. Interactúan. Y se combinan en perfecta armonía. Ahora. Enfócate. Enfócate en esta energía. Infinita de vida. Como nace del centro. Y se expande. Dos a tres metros. Como nace y se expande. Constantemente. De manera uniforme. De manera continua. Siente como tus órganos. Rejuvenecen. Se hacen más sanos. Más fuertes. Tus huesos. Tus músculos. Se combinan. Y estabilizan. Con esta energía. Infinita. De vida. Tus huesos. Y músculos. Se. Rejuvenecen. Tus huesos. Y músculos. Son más sanos. Más fuertes. Ahora. Tu sangre. Tu sistema nervioso. Se reproduce. Y rejuvenece. Más rápido. Más saludable. Más saludable. Más joven. Más fuerte. Ahora. Ahora. Tus tejidos. Tus tejidos. Tu piel. Y tus ojos. se hacen más sanos ahora más saludables siente como toda esta energía sana y rejuvenece cada parte de tu ser cada célula cada tendón cada músculo cada hueso, cada órgano todo tu cuerpo físico se hace más sano más fuerte más joven ahora permite que esta energía se estabilice en la cantidad adecuada y conveniente en ti ahora siente todo tu cuerpo vibrar con suavidad con paz armonía y con energía de vida ahora permite que esta energía sea parte de ti sea parte de ti vamos a dar gracias al ser supremo Padre, Madre y Dios a todos los santos ángeles y arcángeles a mi maestro espiritual a todos los maestros espirituales a maestro Chua Koksui a Baja Guruji Meli y a todos los santos gracias por su guía por su ayuda y protección gracias 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 por ver el video.